¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Y eso no quito, negrita Que me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz De mi vida son la luz y que yo no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz En un botín Hay ojos de miles de colores Chinito me gustan a mí Si yo encuentro eso no quito, negrita Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Te estoy buscando, te estoy buscando Chinita me junto a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Por eso voy a ser un infeliz Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz ¡Oh! La solución ¡Gerson Salsa! ¿Y qué? Los 10 Esos ojitos, mi amor No, 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 no ¡Felio, tus ojitos negros! Negrito, negrito, los quiero Si no me miran me muero Si no me miran te juro que muero ¡Felio, tus ojitos negros! Son tan lindos esos luceros Si no me miran me muero Si no me miran te juro me desespero Los ojitos negros Son tan lindos, mira, que son tan buenos Si no me miran te muero Chumito grandotes, así lo prefiero Bello, tus ojitos negros La solución ya llegó Si no me miran, me muero Dame mambo, dame mambo, señor ¡Qué rico! Bello, tus ojitos negros Chinito, chinito, los quiero Si no me miran, me muero Si no me miran, me desespero Tus ojitos negros Son tan lindos, mira, y son tan buenos Si no me miran, me muero Son tan azules, como el azul del cielo Bello, tus ojitos negros Pero negritos, así los quiero Si no me miran, si no me miran, me muero Pero que mírame, pero que mírame, mírame Solo a mí Vení, tus ojitos negros Si no me miran, te juro que me muero Si no me miran, me muero Si no me miran, me desespero Esos ojitos negros Esos ojitos negros